Buenas tardes a todos y todas. Estamos en un acto muy bonito y vamos a iniciar el desarrollo del mismo. Entonces, vamos a empezar con una conferencia impartida por el doctor Fernando Monter de Aznar, que es ingeniero industrial por el Centro Politécnico Superior, que actualmente es la EINA en la que nos encontramos, que es jefe de Inducción Internacional de BSH y que va a versar su conferencia sobre la colaboración UZ, Universidad de Zaragoza-BSH, en I más D, en Inducción, un caso de éxito. Antes de darle la palabra, me gustaría dar un repaso por su currículum, que también es un caso de éxito. Tiene 46 años, nació en Zaragoza, está casado, tiene una niña, bueno, de 15 años ya no es una niña. Ingeniero industrial por nuestra universidad, acabó en 1995. Doctor ingeniero industrial por nuestra universidad, acabó en el 2001. y ha hecho un máster de Business en el 2016. Su carrera profesional, pues empieza, cuando termina la carrera, y empieza a trabajar ya en el tema de la inducción durante su carrera de ingeniería. Después, fue estudiante predoctoral en BSH, becado por el Ministerio. Entre el 2001 y el 2009, fue jefe de tecnología de inducción en BSH. Entre el 2007 y el 2009, también fue project leader de un tema de inducción en BSH. Entre el 2009 y el 2011, ha sido jefe de producción de las plantas de Montañana, BSH. 2012 y 2013, director de la fábrica de lavavajillas en, soy incapaz de leer el nombre, en Turquía. Entre el 2014 y el 2015, ha sido director de la fábrica de lavavajillas en Estella y Esquiroz. Y a partir del 2015, es jefe de desarrollo de inducción en Montañana. Entonces, me imagino que el director, cuando buscó una persona que pudiese orlar esta jornada de hoy, pues la verdad es que encontró en Fernando un ejemplo de lo que puede hacer un ingeniero y además un ejemplo de lo que puede hacer un ingeniero nuestro. Estamos muy orgullosos de ellos. Entonces, cuando quieras, te... Nosotros nos dejamos. Vale. Te cedemos la palabra. Muchas gracias, vicepresidente rector, por la introducción. Gracias también a la dirección de la escuela por la invitación. Y buenas tardes a todos. La verdad es que, si he de ser sincero, cuando me llamaron para pedirme que viniera a ver esta conferencia hoy en el día de la entrega de diplomas, pues la verdad es que mi primera intención fue decir que no, porque, claro, buscaban a alguien que hubiera tenido éxito. Ya sabéis que el éxito es algo muy relativo, ¿no? Pero después, un poco repasando la trayectoria, pensé, bueno, de alguna manera yo sí que he vivido una historia en la que ha participado esta escuela, en la que han participado muchos ingenieros, y yo mismo, y que es una historia de éxito. Es la historia de la relación entre la Universidad de Zaragoza y BSH en IMAXD en Inducción. Y es la historia que os voy a contar hoy, y por eso, después de casi 20 años de haberme diplomado o titulado, hacerme ingeniero, pues estoy aquí para contrarla. La relación entre BSH y la Universidad de Zaragoza comenzó en el año 1981, hace unos 35 años, o más de 35 años, claro, muy poco a poco, ¿no? Y desde entonces, pues ha habido una relación centrada en el desarrollo de tecnología de inducción. Para la Universidad de Zaragoza está supuesto, pues, contratos de investigación con la empresa durante estos 35 años, financiación pública para proyectos de investigación, basados en el interés que la compañía tenía, patentes y publicaciones, y también tesis doctorales, proyectos de carrera y colaboraciones docentes. El por qué esta relación ha sido un éxito, pues yo creo que se basa principalmente en tres factores. El primero de ellos y más importante, y creo que es un poco la línea de esta conferencia, es la confianza mutua. Para que algo continúe en el tiempo y sea sostenible, hace falta confianza, hace falta confiar la Universidad en la empresa y la compañía también en la Universidad. Por otra parte, hace falta entender el uno al otro, entender que la Universidad y los profesores de la Universidad necesitan desarrollar su currículum, necesitan publicar aquello en lo que investigan, y que los componentes de la Universidad también entiendan que la compañía necesita obtener ciertos rendimientos de los trabajos que realizamos, aunque ellos son rendimientos sean a medio y largo plazo. Y por último, y muy importante también, hacer que cada uno haga lo que sabe hacer, que la Universidad puede investigar, que es lo que sabe hacer, y pueda formar personas que luego se van a unir a la compañía, y que sea la compañía y las personas que se han unido con ella, las que desarrollen los productos y los lleven a fabricación. Como he dicho, pues ha sido una historia muy larga, de 35 años, como todas las historias, pues en los comienzos son difíciles, ¿no? Costó casi nueve años, desde el año 82 al año 90, el fabricar la primera cocina de inducción, bajo la marca Balay, cuando todavía la compañía era una compañía independiente. Entonces, ocho o nueve años son muchos años. Después de eso, todavía hubo que vencer bastantes resistencias. Después de los años 90, a partir de los 90, la compañía fue comprada por Bosch Electrodomésticos, una compañía multinacional, y hubo que defender la competencia que tenía montañana, que tenía BSH en España, en tecnología e inducción, y en la relación con la universidad. Y para ello se creó una segunda generación, que se lanzó en el año 95. Pero fue en el año 2001, cuando lanzó una tercera generación, en la que participé desde el año 96, la que marcó el hito del desarrollo de la inducción, porque hasta entonces se había fabricado en pequeñas cantidades. En ese momento, pues tuvimos primero que conseguir que la compañía tomó una decisión final sobre utilizar la tecnología propia, desarrollada en Zaragoza, y no una tecnología comprada a un proveedor, que es lo que se suele hacer muchas veces. Y además, fuimos capaces de desarrollar, en conjunto con la Universidad de Zaragoza, un producto muy competitivo, y además con muy buenas prestaciones, que por primera vez consiguió integrar la electrónica de potencia, que era el problema fundamental, en un solo dispositivo unido con la placa de cocinar que vemos cuando estamos cocinando. Ese éxito marcó el punto de inflexión, e hizo que el crecimiento de esta tecnología fuera muy fuerte. Y como veis aquí, este tiempo ha generado unos frutos importantes. Durante estos 35 años, hemos desarrollado nueve generaciones de cimeras de inducción. Hoy en día tenemos tres plataformas al mismo tiempo. y hemos producido más de ocho millones de aparatos de inducción en la fábrica que tenemos en Montañena principalmente. Hoy en día, cada año, estamos produciendo más de un millón de cimeras. Como os comentaba antes, los resultados de la innovación que hemos conseguido, pues han servido para hacer 300 patentes, que nos han permitido proteger la innovación como se ha desarrollado en la compañía, en colaboración con la universidad, y además nos ha permitido hacer que luego nuestros compañeros pudieran publicar los resultados de la investigación en artículos de revistas y en congresos. Además, entre directos e indirectos, aproximadamente hemos creado del orden de 1.500 puestos de trabajo, no solamente, por supuesto, en la compañía, sino también los proveedores, que además los principales proveedores de la tecnología de inducción son proveedores nacionales y en muchos casos aragoneses, con lo cual también hemos conseguido reforzar un poco la industria de nuestra región, lo cual nos ha sentido también, pues bien. Como os he comentado, más de 150 artículos en revistas y 300 artículos en congresos, que yo creo que es una cifra muy alta, y de hecho ha crecido mucho en los últimos años, porque también el número de personas e investigadores ha ido creciendo. Como os he comentado antes, yo creo que fui la segunda tesis doctoral que hicimos en torno a la cocción por inducción y a día de hoy hemos conseguido hacer 21 tesis doctorales, formar a 21 investigadores y muchos de los cuales, no todos, pero muchos de los cuales hoy en día trabajan en el equipo de I+.D. de inducción en Montañena, con lo cual hemos conseguido hacer que todo ese desarrollo se pueda recoger. Y más de 200 proyectos en de carrera, eso la verdad es que es una cifra que ya empieza a ser impresionante. También bastantes de estas personas son personas que hoy en día trabajan con nosotros y otros al menos han contribuido al desarrollo de algunas partes de proyectos o algunas investigaciones de las que hemos realizado. Y por último, en el año 2006, cuando ya la relación había tomado una dimensión importante, se acordó el establecer una cátedra BSH, Universidad de Zaragoza de Innovación, que tenía un contenido genérico, pero que era un poco consecuencia del crecimiento de esta relación. Y para mí lo más importante es la fotografía de abajo. La fotografía de abajo es de otro salón de actos del edificio Ada Bayron, donde solemos realizar una reunión cada año donde revisamos los progresos en los diferentes equipos de investigación que colaboran con nosotros. Y ya hoy, no solo en inducción, sino también en otras áreas de la compañía. Entonces veis que ya empezamos a crecer, tanto las personas que colaboran dentro de la universidad como las personas que colaboran dentro de la compañía. Bueno, pues ahora podemos entender por qué estamos orgullosos y por qué creemos que este es un caso de éxito. Pero también es verdad que si importante es tener la íntima satisfacción de haber participado en algo grande e interesante, pues todavía lo importante es que alguien te lo reconozca. Y en este caso, esta agencia, Thomson Reuters, ha reconocido a la Universidad de Zaragoza como el líder en investigación científica en electrodomésticos en el mundo. ¿Y eso por qué? Pues por todas las publicaciones científicas que la Universidad de Zaragoza ha realizado y basado en ese ranking de publicaciones científicas es como esta agencia ha valorado que la Universidad de Zaragoza es el líder mundial en investigación en electrodomésticos. Por lo tanto, como digo, pues yo creo que es algo que nos permite, o sea, que hace que estemos felices y que estemos orgullosos de lo que hemos hecho. Pero bueno, pues no estamos aquí delante de un montón de recién diplomados para hablar de hace 35 años y del pasado, ¿no? De vez en cuando, pues pensamos bueno, y qué es lo siguiente, ¿no? ¿Qué viene después? Y la verdad es que eso es difícil, ¿no? Porque hablar del pasado es muy fácil y hablar del futuro es un poco más complicado. Yo podría contaros algunas cosas de las que estamos pensando hacer para el futuro en electrodomésticos de inducción en la tecnología en general pero quería traer una perspectiva un poco más amplia y que además a mí me atrae y un poco, pues, pues uno cuenta un poco las cosas que le atraen y os voy a hablar un poco de una tendencia global que es la de la digitalización y la transformación digital. Y para eso, pues, muy rápidamente, pero sí introducir el concepto de densidad digital, ¿eh? Que es muy fácil, lo veis ahí, que no es más que el tanto por ciento de interacciones que tienen lugar a través de las tecnologías de la información cada vez que hacemos algo, ¿no? Cada vez que hacemos una... que hacemos una cosa. Lo importante es muy fácil si decimos pues que antes para quedar con un amigo llamamos por teléfono, hoy le mandamos un WhatsApp, antes para ir de viaje íbamos a una agencia de viajes, ahora minamos internet, antes para... O sea, cada vez empleamos más las tecnologías de la información para hacer cosas, ¿no? Y esto ha sucedido porque cada vez más estamos conectados permanentemente a través de internet. Primero eran las compañías y los gobiernos que pudieron invertir en eso, luego, algunos se acuerdan, con el famoso modem analógico, pues entró internet de nuestras casas y se ha popularizado y ha crecido muy rápidamente la proporción de interacciones digitales mediante el teléfono inteligente. Pero ahora estamos en una época en la que estamos empezando la transformación del internet de las cosas. El internet de las cosas es el hecho de que incluso los objetos cotidianos por ejemplo vamos a hablar de los objetos domésticos van a estar conectados a internet y vamos a poder interactuar con ellos a través de internet desde donde queramos y donde lo necesitemos. Y cosas, por contaros algo que está allá en el mercado cosas tan simples como una cacerola o una sartén pronto equiparán sensores se conectarán a internet y se podrán comunicar con los objetos domésticos con los que colaboran etc. Entonces esa revolución hace que el impacto en toda la sociedad y en todas las empresas sea brutal. Aquí tenéis un poco simplemente es por apoyar el comentario pues el hecho de que ningún sector sea el que sea puede digamos quedarse al margen o va a quedarse al margen de la transición digital. Da igual que sea los medios de comunicación los periódicos ningún periódico va a estar al margen de la transición digital. Las televisiones alguien va a dedicarse a ver la televisión que echan esperando a que le eche su programa favorito cuando puede ver lo que quiere cuando quiere. Los bancos están muy preocupados por qué será de ellos y de sus negocios. Entonces hoy por hoy tenemos que tener claro que la transformación digital va a transformar la forma en la que hacemos las cosas con muchas ventajas pero también nos va a obligar a adaptarnos a las compañías a los individuos y también supongo que a las universidades. Pero no es todo son digamos problemas o dificultades también hay oportunidades. Y oportunidades grandes igual que las compañías tienen que transformarse pues he traído aquí un recorte de un periódico pues nuestro grupo Robert Botch pues piensa que va a tener que contratar en el futuro la mitad de las personas que contraten tienen que ser personas que estén relacionadas con las tecnologías de la información y el software porque cree que la mitad de las personas que contraten en el futuro van a tener que ver con el nuevo modelo de negocio que está basado en el Internet de las cosas. De hecho para que la gente se haga una idea una razón es porque el grupo Botch compró el 50% que antes tenía siempre de nuestra compañía Botch Electrodomésticos es porque quería potenciar su presencia en los hogares ¿vale? Y entonces esa compra le permitía hacer más robusta su apuesta estratégica por el Internet de las cosas. Hasta ahora he hablado un poco en general pero también me gustaría hablar en particular antes hemos escuchado al vicerector que durante unos años también he estado implicado en la dirección de producción y de fábricas es un tema que me gusta mucho y que me apasiona y también la digitalización y la transformación digital tiene que ver con cómo se hacen las cosas en las fábricas. ¿Vale? Industria 4.0 no es más que otro nombre que recibe el Internet de las cosas cuando se traslada al ámbito de las fábricas. También se conoce a veces como la fábrica del futuro. Lo que ocurre es que en relación con Industria 4.0 pues existen numerosos conceptos que aislados no dicen mucho como la fabricación aditiva con las empresas 3D o Big Data o el mantenimiento proyectivo o la robotía colaborativa que aisladas no suponen una ventaja competitiva importante o sostenible para la compañía. Es por eso que en BSH y en BSH España principalmente se ve regular ¿verdad? Pues lo que andamos buscando es la manera de conjugar todas estas nuevas tecnologías de manera que nos permitan mejorar nuestra productividad de una forma sostenible y nos hagan más competitivos ¿vale? Y más competitivos sobre todo con países en los que el coste de la manobra es más bajo. Esa es una de las consecuencias buenas que tiene la digitalización. Nos va a permitir también el poder responder en cuanto a competitividad a países que tienen una manobra más baja. ¿Y qué tipo de implantación de la industria 4.0 creemos que es adecuada en nuestra compañía? Pues creemos que aquella que esté centrada en las personas ¿vale? Porque es para las personas para las que hacemos las cosas. ¿Y qué personas tenemos nosotros en nuestra compañía? Pues los clientes por supuesto y nuestros empleados. Por eso nosotros creemos que la industria 4.0 nos tiene que permitir ser más eficientes ser más competitivos de una forma sostenible haciendo que nuestros clientes puedan recibir un mejor servicio puedan recibir también una mayor individualización de sus productos puedan elegir cómo quieren que sean las cosas incluso diseñarlas en el extremo pero por otra parte también hacer que nuestros trabajadores se beneficien evitando pues actividades que son más costosas o que causan fatiga y que hacen que su rendimiento baje. En el campo de la satisfacción de los consumidores hay una tendencia fuerte y vosotros pues yo creo que que lo sabéis porque lo practicáis me fijo en mi hija que está acostumbrada a individualizar todo en la individualización cada vez más la gente quiere cosas diseñadas por ellos o que son especiales pero nosotros no somos como fabricante de coches que tú puedes a lo mejor configurar tu coche y a lo mejor a los 6 meses te lo traen el electrodoméstico la gente no esperará más de 2 días de 3 días entonces tenemos que ser capaces de hacer eso y hacerlo además digamos de forma muy rápida y es la digitalización la interacción de los diferentes procesos y componentes los que nos va a permitir poder hacer electrodomésticos que sean individuales y que sean los que alguien ha escogido o incluso ha diseñado por ejemplo la cesta de lavajillas o por ejemplo una decoración de un frontal de horno o lo que sea y la otra parte que es muy interesante es la parte un poco de cómo afecta eso a los trabajadores de nuestras fábricas los trabajadores son el elemento más flexible que existe en una fábrica todas las inversiones las máquinas incluso los robots necesitan de diseños muy precisos y cuando cambian las condiciones pues normalmente cuesta mucho dinero el adaptarlos para que puedan seguir funcionando con esa gran efectividad una persona pues puede hacer muchísimas cosas y aprender en un tiempo corto entonces para que esas personas puedan dedicarse a aportar todo lo que saben y lo que son capaces pues lo que tenemos que hacer es reducir un poco el tiempo y el esfuerzo que dedican al esfuerzo físico y a la fatiga intelectual porque repetir algo muchas veces pues al final es fatigoso y para eso tenemos varias tecnologías una muy interesante esta de aquí que veis aquí son los robots colaborativos los robots colaborativos no son robots que en principio van a sustituir a las personas sino son robots que asisten a las personas el hecho de que sea colaborativo es porque normalmente un robot grande y con mucha fuerza pues tiene que estar alejado y digamos protegido de las personas porque puede puede causar un daño a las personas físicamente un robot colaborativo es más pequeño tiene también algunos sensores que permiten que trabajen uno con otro y permite que las tareas que son más pesadas o que se requieren más esfuerzo o más precisión sean realizadas por robots y las tareas que son más creativas sean realizadas por personas de la misma manera la realidad aumentada puede servir para gestionar la complejidad hemos dicho que cada vez tenemos que hacer más aparatos distintos una persona no puede recordar nosotros ahora ya tenemos casi mil modelos de encimeras de inducción mil modelos imaginaos una persona que está fabricando mil modelos de encimeras de inducción resulta difícil el acordarse de todos y cada uno de los modelos que tiene que fabricar y cuando tiene que ir cambiando la operación que tiene que hacer la realidad aumentada nos ayudará a poder orientar a la persona cuando cambian las circunstancias o por ejemplo cuando una persona va a reparar una instalación le podrá sugerir qué operaciones tiene que hacer dónde están los depósitos que tiene que abrir o el torneo que tiene que tocar o el interruptor que tiene que manipular y para todo ello pues también habrá faltas sensores tanto en las instalaciones como en las piezas que permitan que cuando una pieza pues vaya a lo largo de un proceso pues identifiquemos para qué pedido es y de tal manera que hagamos las operaciones que corresponden a ese pedido como veis pues una transformación muy interesante todavía estamos relativamente lejos de esto que estamos hablando aquí pero es una tendencia fuerte y que sin duda pues va a marcar un poco las líneas que tenemos que seguir bueno yo voy a concluir porque creo que bueno y lo importante es otras cosas pero que no quería no quería dar ningún consejo pero sí que me voy a permitir que ponga aquí una frase que el creador de Robert Wots nos dejó que dice que prefiere perder dinero que confianza por supuesto este hombre no quería perder dinero no sé si veis que no tiene pinta de querer perder dinero nadie quiere perder dinero pero precisamente porque no quería perder dinero lo que no quería perder era la confianza que es lo que hace que pueda la compañía tener una vida a largo plazo nuestros clientes nos seguirán comprando nos volverán a comprar en tanto en cuanto confíen en nuestros productos y en que no los vamos a engañar que estamos vendiendo cosas que son útiles de la misma manera que la relación entre la universidad y BSH pues continúa y se ha enriquecido porque tenemos confianza en uno del otro de que las cosas que nosotros hacemos y las cosas que hacemos de la universidad están orientadas a mejorar y hacer cosas nuevas entonces eso es todo lo que os quería decir quiero aprovechar esta ocasión para daros la enhorabuena por vuestros diplomas por haber conseguido el logro y haber llegado a este punto la verdad es que suele ser un punto bastante importante uno ha dedicado no sé 5 o 6 años a estudiar una carrera y de repente se acaba oye ahora ¿qué voy a hacer? pero bueno la verdad es que es un logro la verdad es que la sociedad y las compañías necesitamos de vosotros para que impulséis esta transformación digital más vosotros digamos que sois casi ya nativos digitales frente a personas como yo como otros de mi generación que hemos tenido que aprender el lenguaje digital es como cuando aprendemos el inglés cuando somos mayores pues nunca acabamos de hablarlo y de entenderlo igual de bien el que lo aprende desde niño y deciros eso que enhorabuena a todos y simplemente os voy a decir una cosa que bueno pues que creo y que estoy convencido que bueno que no os quejéis mucho de las cosas que si algo queréis cambiarlo cambiarlo pues que lo cambiéis y que el futuro es vuestro y que empieza hoy muchas gracias gracias muy bien pues muchas gracias por tus palabras que han sido esclarecedoras y vamos a pasar al siguiente elemento del acto que es ceder la palabra a la profesora secretaria de la escuela de ingeniería y arquitectura para efectuar la entrega de diplomas a los egresados de las cuatro titulaciones de ingeniería que se imparten en la escuela comenzamos con la entrega de diplomas a los componentes de la 36ª promoción de ingeniería industrial han obtenido el título de ingeniero industrial doña Pilar Álvar Bello doña María Ayosa Marco don Samuel Alonso Martínez doña Tania Arcusa Ambroj doña Diana Genoveva Bariz doña Miriam Batanero Guijarro don Jorge Bistué Garcés Don Rubén Castillo López de la Manzanara don Vicente Zequier Muzás doña Belén Siria Ruiz don Alejandro Claver Laliena doña Paloma Pilar Collar Ocampo don Marcos Colungo Torrecilla don Alberto Costilla Álvarez Don Alejandro Estana García don Javier Felipe Andreu don Enrique Fernández Ponce de León don Hugo Flores Bailag don Víctor González Terraz don Guillermo Juste Álvarez don Jorge Lacasta Acín Don Pablo La Puerta Villanueva doña Paula Lebrero Domínguez don Víctor Javier Llorente Lázaro doña Natalia Lucía Parra don Ignacio Macavilla García don Ignacio Marco Estrug don Raúl Martínez del Rincón Don Jorge Ignacio Martínez Gracia don Juan Marquesán Casasnovas don Víctor Alberto Medina Vás don Ignacio Miguel Martín don Eduardo Molinos Ledesma don Diego Moral de Castro don Álvaro Muelas Espósito Don Juan Muniesa del Campo don Marcos Murillo La Huerta don Daniel Obispo Gustrán don Jonás Ons Batista don Pablo Pemán Poza don Mario Pérez Tarragona don Jonathan Pérez Rivas Doña María Romero Cabrerizo don José Carlos Sanz Rapun don Javier Serrano Trullén don Juan Ramón Soler Costa doña Julia Velasco Sanz doña Sonia Vilchez Roche don Osvaldo Zaera Lobato don Darío Cinca Fuertes Perdón Procedemos a continuación a la entrega de diplomas a los titulados de la vigésima promoción de ingeniería de telecomunicación. Han obtenido el título de ingeniero de telecomunicación doña Ana María Alcoceba, don Gonzalo Blasco Soro, don Pablo Operé Portero y don Rafael Serrano Vieco. A continuación vamos a proceder a la entrega de diplomas a los titulados de la decimoctava promoción de ingeniería en informática. Han obtenido el título de ingeniero en informática doña Teresa C. Albajar Lafarga, don Pablo Alegre Lara, don Jorge Canellas Lardies, don Carlos Herreras Cardiel, don Guillermo Lafuente Gallego. Don Eduardo Morales Verges, doña Jessica Redrado Martínez, don Carlos Serrano Sanz, doña María Cintia Valente Bermejo, don Jonathan Villén Martínez y don Fernando Viñuales Bueno. Pasamos a la entrega de diplomas a los titulados de la decimosexta promoción de ingeniería química. Han obtenido el título de ingeniero químico doña Carmen Alfaro Isaac, don Juan Manuel Colón Díaz, don Eduardo Jimeno Escobedo, don Víctor Laseca Modrego, don Jorge López Ordobás, don Eduardo Solans del Barrio. Y procedemos a la entrega de los premios extraordinarios concedidos por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza a propuesta de la Junta de Escuela de la INA como reconocimiento a los mejores expedientes académicos de cada promoción. El vicerector de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructuras hace entrega del Premio Extraordinario de Ingeniería en Informática a doña María Cintia Valente Bermejo, que hoy no nos puede acompañar. Recoge el premio en su lugar, don Narciso Valiente, su padre. El director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura hace entrega del Premio Extraordinario de Ingeniería Industrial a don Juan Moniesa del Campo. El decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja hace entrega del Premio Extraordinario de Ingeniería Industrial a don Álvaro Muelas Espósito. El decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Aragón hace entrega del Premio Extraordinario de Ingeniería de Telecomunicación a don Gonzalo Blasco Soro. Don Fernando Monterde hace entrega del Premio Extraordinario de Ingeniería Química a don Eduardo Jimeno Escobedo. A continuación procedemos a la entrega de diplomas de los estudios oficiales de máster impartidos en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Han obtenido el título de máster universitario en arquitectura. San Agustín Ballester. Continuamos con la entrega de diplomas a los titulados en los másteres universitarios de la Escuela en el ámbito de la Ingeniería. Don Diego Aranda García titulado en el máster universitario en energías renovables y eficiencia energética. Don Carlos González Martínez titulado en el máster universitario en energías renovables y eficiencia energética. Doña Alicia Erasso Blaski titulada en el máster universitario en ingeniería biomédica. Don Santiago Redondo Salvo titulado en el máster universitario en ingeniería biomédica. Don Juan Carlos Bidner López titulado en el máster universitario en ingeniería de sistemas e informática. Don Alejandro Inogés Blasco titulado en el máster universitario en ingeniería electrónica. Don Edgar Jorge Ramírez Laboreo titulado en el máster universitario en ingeniería electrónica. Doña Ana Elbuque Vinoales titulada en el máster universitario en ingeniería mecánica. Y finalmente Don Marlon Renz titulado en el máster universitario en mecánica aplicada. Procedemos a la entrega de los premios extraordinarios concedidos por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza a propuesta de la Junta de Escuela de la INA como reconocimiento de los mejores expedientes académicos de cada promoción. El vicerector de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructuras hace entrega del premio extraordinario del máster universitario en ingeniería electrónica. Don Edgar Jorge Ramírez Laboreo. El director de la escuela hace entrega del premio extraordinario del máster universitario en ingeniería biomédica a Don Santiago Redondo Salvo. El decano del colegio oficial de ingenieros industriales de Aragón y La Rioja hace entrega del premio extraordinario del máster universitario en ingeniería mecánica a Doña Ana el Duque Viñuales. El decano del colegio oficial de ingenieros de telecomunicación. Aragón hace entrega de Aragón hace entrega del premio extraordinario del máster universitario en energías renovables y eficiencia energética a Don Diego Aranda García. El decano del colegio oficial de arquitectos de Aragón hace entrega del premio extraordinario del máster universitario en arquitectura a Don Álvaro Manuel Martín Fanlo. Hoy no nos ha podido acompañar Doña Isabel Ortiz de Solórzano García, premio extraordinario del máster universitario en ingeniería química. Pido un aplauso para ella. A continuación, se va a proceder a la entrega de diplomas a quienes han concluido con éxito títulos propios impartidos en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Han obtenido el diploma del máster propio en diseño y desarrollo de componentes de plástico inyectado Don Diego Escuín Claramonte, Doña Verónica Arruebo Blasco, Don Miguel Ángel Cortés Díez, Doña Patricia Fonbuena Molina, Doña Ana García Garrote, Don Sergio Jericó Cervantes y Don Javier Magallón Ginés. Aplausos Han obtenido el diploma de experto universitario en Lean Factory Management Don Bosco Blasco Guillén, Don Emilio García Escudero, Don Jorge López Iglesias, Don Gerardo Rodríguez Pinilla y Don Daniel Romero Romero. Aplausos Para finalizar, hacemos la entrega de los diplomas correspondientes a los estudios impartidos por el Instituto Universitario Circe. Doña Julia Artigas Sancho recibe diploma del máster propio en Energías Renovables Europeo Don Manuel Cuevas Pérez recibe diploma del máster propio en Energías Renovables Europeo Don Horacio Díez Domínguez recibe diploma del máster propio en Eficiencia Energética en la Edificación Finalmente, Don Abel Ortego Bielsa recibe diploma de Especialización en Investigación en Energías Renovables y Eficiencia Energética Aplausos 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 de Administración y Servicios, familiares de los egresados, coordinadores de los títulos de posgrado, presidenta de la Comisión de Garantía y Calidad de los Estudios de Posgrado de la Universidad y de nuestra escuela, en general, amigos todos de la Universidad de Zaragoza y, en particular, de esta que es su escuela, la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Les doy a todos una muy cordial bienvenida a este acto. Espero que hasta este momento haya sido de su agrado. Prometemos ser breves con los discursos para que la fiesta pueda continuar de forma inmediata, pero es obligatorio, de alguna manera, lanzar algún mensaje, lanzar unas palabras, sobre todo de enhorabuena y de agradecimiento. Pero, en primer lugar, querría dirigir mis palabras hacia quien se sitúa hoy a mi izquierda, al vicerrector de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructuras de la Universidad de Zaragoza, nuestro muy querido amigo Paco, nuestro muy querido profesor Paco, nuestro muy querido compañero de departamento. Quiero agradecerte que estés hoy aquí con nosotros en tu primer acto académico como vicerrector, al menos en nuestra casa. Y lo que querría es, inicialmente, desearte lo mejor para esta nueva trayectoria que vas a emprender en tu… Bueno, ya dilatada, ¿verdad, Paco? Carrera Universitaria. Han sido muchos los ingenieros y arquitectos que has formado durante todos estos años, durante los cuales nos has acompañado en la Universidad de Zaragoza, entre los cuales me incluyo y, por eso, quiero todavía enfatizar más mi apoyo, mi respaldo a toda la tarea que el vicerrector tiene por delante en estos seguramente interesantes cuatro años que nos va a dedicar a la universidad. Quiero también, como decía hace un momento, mostrar mi agradecimiento a los decanos de los colegios profesionales. La Escuela de Ingeniería y Arquitectura tiene una muy estrecha relación con todos sus colegios profesionales. Siempre acuden a nuestros actos, lo cual es muy de agradecer, dada la apretada agenda que, en todos los casos, tienen nuestros decanos. Os quiero decir algo importante, y es que tenemos un deseo importante de escuchar vuestra voz, vuestra voz en tanto en cuanto conocedores de la realidad industrial, como garantes de los derechos de los ciudadanos ante las actuaciones de los profesionales. Y os pedimos a todos vosotros una voz coordinada, una voz coherente, una voz moderna, que nos permita avanzar como sociedad hacia un futuro que, como todos sabemos, está todavía por construir, como bien nos lo ha recordado hace unos minutos el ponente Fernando. Por cierto, muchas gracias por tu conferencia. Son muchos los años durante los cuales la empresa que hoy Fernando representa ha colaborado, como bien ha quedado de manifiesto con la escuela, con la universidad en general. Para mí, esas denominaciones modernas nunca podrán sustituir a nuestra entrañable Balay. Yo creo que todos tenemos una cierta nostalgia hacia esa denominación. Fernando, si me lo permites, hoy te caracterizaré como el representante de Balay. Es una historia, en este caso, que todavía está en curso. Es una historia que estamos construyendo y en la cual deseamos poner encima de la mesa de ese curso histórico en los próximos meses unos mayores lazos, unos lazos más estrechos de colaboración, en este caso en materia de formación de posgrado, con un sueño. Todo lo que hacemos siempre es porque tenemos un sueño, el sueño de convertirnos en el centro de formación de referencia internacional. Quizá ahora no pueda decir de Balay, digo de BSH, digo del Grupo Bosch. Quería dirigirme ahora ya, sí, a los grandes protagonistas, en este caso de la tarde de hoy, a nuestros egresados. A los egresados, en este caso, un subconjunto, si me permiten decirlo así, de los egresados que durante el curso 2014-2015 finalizaron estudios en esta escuela. El viernes pasado tuvimos el honor de poder entregar los diplomas a los que habían finalizado sus estudios de grado. Eran 498, es un número muy importante. Hoy hacemos entrega de los diplomas, de nuestra felicitación, de nuestra enhorabuena a los que habéis finalizado con éxito las titulaciones de ingeniería, a los que habéis finalizado con éxito las titulaciones de máster universitario y, finalmente, a los que habéis finalizado también con éxito algunos de los títulos propios que se imparten en esta escuela, algunos bajo su responsabilidad y otros bajo la responsabilidad de nuestros buenos compañeros de los departamentos universitarios y los institutos de investigación. Quiero dar algunas cifras para que tengamos una referencia del número de egresados que durante ese curso 2014-2015 salieron de nuestras aulas. El total, incluyendo a los que, como digo, entregamos diplomas la semana pasada, los que estáis hoy aquí en representación de un colectivo importante y a otros que no han podido acudir, en el curso 2014-2015 fueron 1.012 las personas que salieron de esta escuela formadas en sus distintas titulaciones, que son las de ingeniero técnico, de ingeniero, de graduado y de máster universitario. Es un número muy importante de egresados que, sin ninguna duda, dejarán nuestra huella allá donde vayan. En el caso particular de la ceremonia que nos acoge hoy aquí, fueron en ese día, en ese curso 2014-2015, 242 los ingenieros que se formaron en nuestras aulas y 77 másteres universitarios. Está claro que hoy solo estáis aquí una pequeña representación, una representación muy importante y que yo creo que, de alguna manera, lo que deseo es que trasladéis a todos vuestros compañeros esa enhorabuena que desde aquí les enviamos. Concretamente, en las ingenierías que hemos visto que han sido, en este caso, premiadas, la ingeniería industrial, fueron 156 los egresados que formaban parte de esa 36ª promoción. En el caso de ingeniería informática fueron 35 los egresados de la decimoctava promoción, 28 en el caso de ingeniería de telecomunicación en su vigésima promoción y, finalmente, los ingenieros químicos con 23 egresados de la decimosexta promoción. No me atrevería a afirmarlo con rotundidad, eso mi buena profesora secretaria me corregirá eventualmente, pero es posible que hoy sea el último acto en el cual entregamos diplomas a los egresados de ingeniería. Todo el mundo conoce, que ya se encuentran en proceso de extinción y será en septiembre del 2017 cuando veamos los últimos egresados de esas titulaciones que, de alguna manera, constituyen una buena parte del recorrido histórico que nos ha traído hasta hoy. En relación a los másteres universitarios, que también hemos premiado, que también hemos entregado diplomas, fueron 30 los egresados en el máster universitario de arquitectura en su segunda promoción y, en el conjunto de másteres de ese ámbito de la ingeniería que mencionaba la profesora secretaria, fueron un total de 47 egresados. De todos ellos, de ese conjunto de 77 personas, el 34% fueron mujeres, lo que indica cómo va variando el perfil de ingeniero en todos sus niveles que está saliendo de esta escuela. Recientemente, nuestra querida consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, doña Pilar Alegría, nos decía que nadie discute que probablemente el activo más importante con que Aragón cuenta para superar con éxito la transición hacia una economía basada en el conocimiento es su universidad pública, la Universidad de Zaragoza, en la que nos encontramos hoy y a la que le debemos tanto. Vosotros, me refiero a los egresados, cuando llegó el momento y haciendo uso de una de las más valiosas muestras de libertad, elegisteis a la Universidad de Zaragoza, a esta escuela, para formaros como profesionales del mundo, capacitados para ejercer vuestra profesión con honestidad, con compromiso social y ético, con empatía hacia los que piensan de forma diferente y, sin ninguna duda, con pasión. Hoy recogéis una parte de la cosecha que en su día sembrasteis y querría agradeceros vuestra dedicación, vuestra entrega durante unos años que recordaréis, sin ninguna duda, a lo largo de toda la vida, por vuestra mantenida confianza en los que siempre seremos vuestros profesores y que deseamos seguir compartiendo con vosotros la pasión por el conocimiento y el sentimiento de pertenencia tanto a esta escuela como a la Universidad de Zaragoza. Os ruego que seáis nuestros abanderados, nuestra voz, nuestra imagen en la sociedad aragonesa y en la sociedad global. En nuestras vidas, en vuestras vidas, en nuestras vidas, en todas y cada una de las vidas que han pasado por esta escuela, el paso, como digo, por la escuela tendrá un papel absolutamente insustituible. Insustituible porque, a pesar de la experiencia que adquiráis fuera de nuestras aulas, será, aunque sea muy importante esa experiencia, la capacidad para cambiar las cosas, para adoptar una visión global, para adquirir una gran amplitud de miras, para poder resolver los problemas que os encontraréis a diario de gran complejidad, ese conjunto de capacidades, ese conjunto de destrezas se adquiere única y exclusivamente en la universidad y somos afortunados de haberlos proporcionado todos esos saberes, todos esos valores que os acompañarán para siempre. Os voy a pedir varias cosas. La primera de las cosas que os pido es que, a partir de ahora, intentéis buscar el equilibrio. El equilibrio entre lo que Núcio Ordine llama la utilidad de lo inútil y lo que Javier Aracil llama la búsqueda de la utilidad. En particular nos recuerda que entre las virtudes que se esperan de vosotros se incluye el ser prudente, el ser diestro, competente, hábil, bien informado y conocedor del problema que tiene entre manos. La profesionalidad se basa en el conocimiento especializado, pero a los empresarios que os contratarán también les atraerán otras características personales, como serán la lealtad, la iniciativa, la capacidad de liderazgo y de llevar a cabo un trabajo duro. De esta última parte estoy seguro después de haber salido de nuestras aulas. Vosotros, por la propia naturaleza del trabajo que vais a desarrollar, soléis tener un punto de vista optimista. Optimista según el cual todo problema puede resolverse si se dispone de las herramientas adecuadas y se formulan las cuestiones pertinentes. También deberéis asumir como una virtud profesional primaria y distintiva la lealtad con los destinatarios de vuestro trabajo, tanto en el público en general como las empresas para las que trabajaréis. Esto puede conducir a dilemas. Sin ninguna duda habrá que tomar decisiones, ya que no siempre estos dos objetivos van a ser posibles de conciliar armoniosamente. Queda claro que también hoy, junto con el diploma que os acabamos de entregar, habéis adquirido un sinnúmero de responsabilidades hacia la sociedad, a esa sociedad a la que todos nos debemos, a la que debemos devolver el esfuerzo que vuestra formación, que nuestra formación ha supuesto. En particular, querría mencionar un hecho acontecido hace dos días, el pasado miércoles 1 de junio del 2016, en el que la sociedad aragonesa asistió a la firma de la Alianza por la Industrialización de Aragón, como muestra evidente del consenso y de la sensibilidad de la ingeniería a lo redactado en el Pacto de Estado por la Industria. Los decanos que me acompañan saben bien de lo que estoy hablando. Os pido también ahora que, como egresados de una escuela de ingenieros y arquitectos, querría que hicieseis vuestros los compromisos de dicha Alianza, para que vuestro trabajo colectivo se enfoque en la difusión del desarrollo del sector productivo industrial, en transmitir como agente de desarrollo para un mayor equilibrio de nuestra estructura económica y social, como generador de más empleo y de mayor calidad, y potenciador de las áreas de investigación y tecnología. Sin duda, algunos de vosotros emprenderéis vuestros primeros pasos en el ejercicio de la profesión fuera de nuestras fronteras. Pero os pediría que siempre tuvieseis presente la importancia que para nuestro país tiene el retorno del talento industrial emigrado, por su importante valor añadido, su mayor enriquecimiento y por su mayor capacidad de aportación, tanto a políticas como a empresas locales. Son algunas de las cuestiones que os quería pedir, que no olvidarais ese debe que tenemos, como digo, hacia nuestro país, hacia nuestra sociedad. Termino ya. Termino felicitando nuevamente a todos los que han concluido con éxito sus estudios en ese curso 2014-2015, a los que han sido premiados por una excelencia en su desempeño académico, a todos los profesores que de alguna manera hemos, y me incluyo también yo, hemos participado en la formación de todos vosotros y nada más. Simplemente desearles que pasen una feliz tarde en nuestra escuela, que disfruten del momento que estamos viviendo en este momento, que posiblemente sea único y quizá, como he dicho hace un momento, quizá sea irrepetible para todos nosotros. Muchas gracias. Aplausos. A continuación, me concedo la palabra como representante de la Universidad de Faragoza. Empezaré agradeciendo a todas las autoridades que nos acompañan en esta mesa por el esfuerzo que hacen de estar aquí y de intentar que nuestra universidad sea cada vez mejor. A nuestro conferenciante, que le vuelvo a dar mi enhorabuena y, además, decirle que, egresados como tú, son un orgullo para una universidad como la nuestra. Y a mi querido director, decirle que le agradezco las palabras que ha tenido para mí y comprometerme a intentar no bajar el listón de esta escuela en el desarrollo de mis actividades en la gestión universitaria. Yo simplemente quería hacer un par de comentarios antes de dar por finalizado este acto. El primero de ellos es que yo llevo 37 años en la Universidad de Zaragoza como profesor. O sea, ya han pasado muchos, ¿no? Pero sigo recordando, y no se me olvida nunca, cuatro hechos muy concretos que tienen que ver con mi formación. El primero fue la primera vez que entré en la Universidad de Zaragoza, en la Plaza de San Francisco. No había entrado nunca. Yo había estudiado en domínicos, lo tenía enfrente y no había entrado nunca. Entonces, yo entré con emoción. Pues no sabía cómo me iba a encontrar ahí. Quería estudiar una carrera, en aquel caso física. No tenía ni idea de qué era aquello. Era un ámbito completamente desconocido. Y recuerdo que entré, pues, con respeto y con unas ganas de saber qué era aquello impresionante. Y no se me ha olvidado. El segundo fue cuando terminé la carrera. Que recuerdo que salía de la Facultad de Ciencias, después de haber aprobado la última asignatura. Y en las escaleras me paré un momentín y pensé, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? Ni idea. Es un misterio. No tenemos la capacidad de adivinar. Bueno, pues, lo que sí que es verdad es que el haber pasado por la Universidad es un privilegio. Un privilegio porque te permite acodearte con un montón de gente, con distintas mentalidades, con distintos conocimientos, ya no solo en tu propia carrera, sino en las carreras de los al lado, con distintos profesores. Y eso te va formando el cerebro de una cierta manera que jamás lo vas a poder desmontar. Y yo creo que eso te da una forma de ver el mundo que es muy interesante. El siguiente paso fue, pues, cuando hice el equivalente al máster. En el cual, pues, empecé a entender que era aquello de la investigación. Y recuerdo cuando terminé el examen. Aquí siempre se termina con un examen. La sensación que me quedó de que había descubierto algo que durante la carrera no había aprendido, pero que sí durante ese proceso, cuando yo me relacioné personalmente con un investigador. Y dije, esto me gusta. Y ya la siguiente vez fue cuando terminé a través de otro examen, cuando fui doctor. Que ese te deja bastante marcado, tanto en cosas buenas como en cosas malas. Porque es un esfuerzo intelectual tuyo bastante fuerte. Y es personal, apoyado, pero personal. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, pues, que hoy estáis en uno de esos días. Posiblemente no es hoy el día del último examen que os permitió bajar a pedir el título, pero es hoy el día que la sociedad os reconoce que estéis acompañados de vuestras familias, de vuestros amigos y de algunos de vuestros profesores. Entonces, disfrutad de este día porque vais a tener pocos como este. En segundo lugar, yo quería hacer simplemente una pequeña reflexión. Y no es mía. Es de un profesor que la hizo en 1885. Y me gusta tanto que en todos los sitios a los que voy, si me dejan, la leo. Y creo que me vais a dejar leerla en este momento. Y es lo siguiente. ¿Qué es lo que se consigue yendo a una universidad? Entonces, este hombre lo describe genial. Y no lo he vuelto a ver tan bien descrito como en estas palabras que os voy a leer. Y que yo os pido, no soy vuestro profesor, pero os pido que recapacitéis un poco sobre estas ideas. Las leo. Escribía William Corey en 1885. Al venir a esta escuela, os comprometéis en una tarea no tanto de adquisición de conocimientos, cuanto de realización de esfuerzos intelectuales mientras os sometéis a la crítica. Podéis conseguir cierto caudal de conocimientos. Y no debéis lamentaros por las horas empleadas en acumular lo que acabaréis por olvidar, pues la sombra del conocimiento perdido al menos os protegerá de muchas ilusiones. Pero venís a una gran escuela no para adquirir conocimiento, sino para adquirir artes y hábitos. El hábito de la atención, el arte de la expresión, el arte de daros cuenta en un simple momento de una nueva idea. El hábito de someteros a censura y refutación. El arte de indicar asentimiento y desacuerdo de manera graduada y medida. El hábito de fijaros en los detalles con exactitud. El hábito de saber hacer las cosas a su tiempo. El gusto y la discriminación. El valor mental y la sobriedad mental. Sobre todo, venís a una gran escuela para conseguir el conocimiento de vosotros mismos. Entonces, si nosotros, todos, el personal de administración y servicios, vuestros profesores, han conseguido inculcaros estas ideas, entonces el éxito de vuestro futuro éxito es de ellos. Si no lo hemos conseguido, pues yo simplemente deciros que los culpables somos el director y y el director de la universidad en su representación. Felicidades a todos. Recordad que vuestro éxito se debe fundamentalmente a vuestras familias, a vuestro esfuerzo y a la sociedad que ha invertido en vosotros bastante dinero. Entonces, aprovechadlo. Muchas gracias. Gracias. A continuación, cerramos el acto y el coro de Ingenieros va a pasar a cantar en estos momentos. Vale. Nos quedamos todos sentados, salvo al final, cuando cantemos el Gaudiamo Sijitus. Gracias. 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 Gracias.